Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí en un momento muy serio. A través de los dos años lo hemos dado cuenta que el señor Phyllis Roque no sabe, no entiende lo que es la verdad. Empezando más de dos años atrás escogió un proceso de tratar de esforzar una elección especial en el pueblo de Nueva York. Un fracaso para él pero un costo enorme para la ciudad de Nueva York. Más de 100 mil dólares gastados en abogados y la obra que se tuvo que hacer en la oficina de la Town Hall. Al fin le rechazaron el proceso. Cuando había mentido y garantizó que tenía la firma lo que se descubrió que tenían miles de firmas que eran falsas. Y no solo se rechazó la secretaria de la ciudad se lo rechazó un juez de la Corte Superior. Yo le he pedido a él para que todo el mundo sepa igual que todo el mundo sabe el salario mío que demuestre lo que gana él. Su entrada económica. Primero hace lo que siempre hace. Miente. Le dice la prensa que sí. Después dice que no. Dice al que ni sabe lo que es gana. Recibe una donación ilegal de un negocio que es para ayudar a las personas mayores. un sistema que los fondos vienen a través de Medicaid. Le dan una donación de 10 mil dólares cuando se descubre una persona que quiere ser alcalde de Bonilla dice que no sabe nada de eso. Que no entiende la ley. Y ahora se descubre que hace ocho años trajo una persona a West New York exclusivamente a Buenos Aires. Un médico que había perdido su licencia que después de un proceso fue la única persona que lo asistió para recuperar esa licencia fue Felix Roque. un hombre convicto de acosar una niña de 16 años y más. Otros más. Y traerlo a Buenos Aires sin explicarle a nadie que ese hombre está ahí. Lo que había hecho. Y el delito de la niña fue ir a esa oficina de ese médico a pedir una donación por un evento de la escuela. Igual que hacen miles miles de jóvenes en el pueblo de Buenos Aires para los eventos sociales, los eventos de la escuela, los eventos de la pelota y no dejarles saber a la ciudad que ese fue parte de su equipo médico. Yo estoy convencido que la razón que no puede enseñar lo que gana y por dónde viene el dinero porque hay muchos casos más como este. Él vive una vida de luz pero no quiere demostrar cómo entra ese dinero. El alcalde de Buenos Aires tiene que tener una vida abierta como un libro que se sepa todo y tiene que siempre decirle la verdad el pueblo hasta los momentos más difícil y con la verdad viene el respeto pero si estás afuera de la verdad nadie lo puede respetar y mi mensaje al señor Phyllis Roque es usted es un falso y usted le ha mentido a la ciudad de New York tantas veces que este viaje no solo van a perdonar unnom de la ciudad